¿Qué es el movimiento Territorio Seguros? A mí me ha parecido muy interesante escucharlos en diferentes espacios, hay diferentes miembros del movimiento, entonces tenemos el honor de que don Carlos nos cuente, como fundador y coordinador del movimiento, cómo inicia, a dónde inicia y por qué deciden organizarse. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la participación y ese movimiento inicia en Pocosí en el 2009. En el 2009, inicia a partir de un esfuerzo que se da en la ciudadanía por ver cómo enfrenta situaciones de violencia que en ese momento se viven en el cantón de Pocosí, que se vuelve emblemático a nivel nacional, porque en ese instante, en 2009, Pocosí tenía el primer lugar en bajonazos de carros de todo el país. Posteriormente, en el 2010, Pocosí pasa a tener el primer lugar como cantón donde el nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes pasa a ocupar el primer lugar. El concepto de territorio seguro nace a partir de una comprensión de cómo la ciudadanía tiene que asumir un papel protagónico en la toma de decisiones ante los diversos problemas que vive, que no son sólo los de violencia, sino que tienen que ser lo de la creación de oportunidades que tienen que ver con la formulación. El primer poder de la República, que así lo establece la Constitución, que lo es, porque en este país hay sólo cuatro poderes, que son yo, que soy el soberano, y tres poderes más. El Tribunal Supremo de Elecciones no es un poder. Se hace creer que es un poder, pero no es un poder de la República. El primer poder de la República, después del 31 de julio de 2003, pasa a ser la persona ciudadana. Que es la persona que, donde se le delega el poder, sí se le reconoce como el soberano del país. Lo que pasa es que las personas no saben eso y no entienden esa dimensión de poder. Sí, tal vez muchas personas no dimensionan el cambio importante que tuvo la Constitución Política en el 2003, cuando pasamos de ser una república representativa a una república participativa. Y esto es importante porque esta figura del soberano, como que es, la gente no la concibe para sí, la concibe para el rey soberano o, verdad, otras instancias como soberanas. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué metodología utilizan para que las personas que están en el movimiento de territorios seguros vayan incorporando esta noción del pueblo como soberano, el yo como soberano? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que hemos logrado desarrollar es una metodología, que llamamos la metodología de la dinámica de los triángulos, que es con la cual se nos facilita la construcción de ese concepto del soberano. Bueno, ¿qué significa? Decirse el soberano no es decir yo soy simplemente la autoridad, el rey, para como usted lo menciona, o relacionarlo así. No, significa que ese principio de libertad, que es una libertad máxima, establece una responsabilidad máxima. Y el movimiento que nosotros hemos venido construyendo, que se llama el movimiento de ciudadanía, que construye territorios seguros, parte de un principio fundamental, que es construirse como personas ciudadanas desde sí mismas, y eso hace la metodología. Empezar a entender la responsabilidad que me otorga la Constitución, con ese cambio que usted menciona, para entender y dimensionar cuál es el poder que poseo y cómo lo ejerzo. Porque a veces las personas se confunden, ¿verdad? Lo primero es que las personas creen que no tienen poder. Lo segundo es que consideran que no tienen autoridad, o sea, facultades para tomar decisiones. Y entonces ven en el funcionario público el que sí tiene autoridad, el que sí tiene poder, el que al final decide por mí. Y eso es totalmente falso. De hecho, por ejemplo, acabamos de ver en las elecciones cuando se dice Don Carlos Alvarado, como Presidente de la República, toma el poder. No, no puede tomar ningún poder. A él no se le delega ningún poder, se le da una autoridad para que ejerza una condición. ¿Cuál condición? La administración pública. Todo funcionario lo único que tiene es la autoridad para administrar los recursos que son míos y que son de otras personas. No son de ellos. O sea, el Presidente de la República no puede decir, voy a fragmentar aquí la Casa Presidencial y la inscribo a mi nombre. No, él no tiene ese poder. Entonces, el poder, eso me pertenece a mí. Lo que pasa es que no entiendo esa condición. Conversemos un poco sobre algunas acciones concretas que ustedes han desarrollado a partir del movimiento Territorios Seguros para la rendición de cuentas, para la solicitud de que jerarcas o representantes asignados con esta potestad vengan a las comunidades a rendir cuentas, a explicar qué están haciendo, cómo manejan los recursos y demás. Bueno, nosotros, digamos, de las cosas, como usted lo menciona, que hemos logrado desarrollar con, vamos a decir, con bastante permanencia. O sea, en eso hemos logrado establecer una metodología que poco a poco va puliéndose, va mejorándose. Es casualmente con lo que tiene que ver con el artículo 11 de la Constitución Política, que establece la... Primero que nada, define claramente cuál es el papel del funcionario público. Dice, todo funcionario público no es más que un simple depositario de la autoridad, así de concreto. No dice que es una persona que tiene una facultad especial ni cosa por decirlo, no. Es un simple depositario de la autoridad y como tal tiene que rendirme cuentas, no es que tengo que irle a pedir cuentas, no, es que tiene que rendirme cuentas del uso de los recursos públicos y además de mostrarme su impacto. Y si no lo hace, responde penalmente por eso. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, un funcionario puede decirme a mí, mire, yo vine a trabajar todos los días, entré a las 8 y salí a las 4, como dice el reglamento, y entonces tengo, y yo cumplí. No, no se trata de eso. Dígame, usted llegó y cuál fue el impacto, qué ganó, qué gané yo porque usted venía a trabajar. Si no me lo puede demostrar, entonces el impacto es cero. Se robó la plata, se robó el salario. Bueno, cómo yo como persona ciudadana puedo intervenir para que me rinda cuentas, es la facultad que la Constitución me otorga. Y en ese sentido, nosotros como movimiento somos los únicos en el país que hemos logrado establecer este modelo que llamamos actividad de gala de rendición de cuentas. Casualmente ahora el 27 de julio tenemos en Pocosí una actividad de este tipo, la número 17, porque hacemos dos por año, y este año solo vamos a hacer una por toda la situación electoral que hubo. Pero esta también va a ser una actividad diferente porque todas las anteriores han sido de carácter cantonal. Esta va a ser de carácter nacional. Entonces, delegados de los demás de 25 cantones que ya se incorporan a Territorios Seguros van a participar en este evento, y en ese evento convergen los representantes o los jerarcas de los otros poderes de la República. Ahí llega magistrados de la Corte Suprema, llega ministros, diputados, que tienen que rendirme cuentas de lo que yo, persona ciudadana, requiero. No es que me tienen que llegar a contar cuentos, o sea, no me puede llegar a decir, hice tantas visitas. No, no me interesa eso. Me interesa en concreto por qué, vamos a decir un ejemplo y un logro, por qué la Fuerza Pública no expone claramente cuál es el presupuesto que tiene asignado para el cantón, y saber de esa forma cuáles son los objetivos que persigue. Porque generalmente en las rendiciones de cuentas de la Fuerza Pública se dice, bueno, capturamos tantas piedras, decomisamos tantas armas hechizas. Es un discurso que tienen todos los cantones, es simpático. Pero el tema es, bueno, ¿y cuántas tenía que capturar? O sea, ¿por qué me dice que capturó 50 piedras? La labor de inteligencia previa que hizo tenía que decir que eran 150, 50, 25, ¿cuántas? No, eso no lo dicen. Entonces, eso es contarme cuentos. Cuando me rinden cuentas es cuando yo tengo claro cuál es el problema y cómo se resuelve. De esa forma hemos enfrentado situaciones con el INAH, con lo cual hemos mejorado los cursos que otorga el INAH, hemos mejorado el trabajo del ICE, en fin, hemos logrado impactar positivamente sin alterar o aumentar los presupuestos, sino que más bien mejoramos el uso de los recursos para tener un impacto mayor, porque el tema aquí fundamental es el impacto. 25 cantones están representados en territorios seguros. Sabemos nosotros que es una organización que ha ganado muchísima credibilidad, un lugar muy importante y muy respetado por jerarcas y autoridades, ¿verdad? Porque de alguna manera uno pensaría, bueno, si a mí se me ocurre organizar una actividad en mi comunidad y pedirle a un magistrado que venga, difícilmente va a venir. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan para, de alguna manera, hacer que las autoridades vengan y rindan cuentas a comunidades representadas por estos 25 cantones? Bueno, sí, es una pregunta que generalmente se hace. A ver, partamos, aclaramos unas cosas antes. El concepto de territorio seguro, de la organización del territorio seguro, es un concepto totalmente contrario a la forma de organización que conocemos. En territorio seguro no hay un presidente, o sea, no es un comité, no hay un presidente, no hay un secretario, no hay un tesorero. El concepto de organización de territorio seguro es un conjunto de personas, es el yo que se reúne ahí, uno a la par del otro, con la misma autoridad y la misma voz, la misma capacidad de participar y tomar decisiones. Ese grupo que se construye como el territorio no está esperando a que todo el grupo defina algo. En nuestro movimiento lo primero es que yo tengo la responsabilidad de hacer las cosas. Si yo no cambio, lo demás no cambia. Yo no puedo esperar que el gobierno y los funcionarios cambien para vivir feliz. Soy yo el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que entender que tengo una responsabilidad de cambiar las cosas. Eso es lo primero, o sea, entender cuál es el poder que tengo y cuál es la facultad que tengo para hacer que las cosas cambien. Segundo lugar, no somos una organización inscrita, porque si somos una organización inscrita dejamos de ser el soberano, pasamos a estar dependientes de otra institución o de una ley. No, en la Constitución dice que yo persona, yo soy el primer poder de la República, tengo autoridad superior sobre todo y tengo que entender eso. Y vuelvo a repetir la responsabilidad que eso significa. ¿Cómo hemos logrado organizar las rendiciones de cuentas y hacer que jerarcas de distintas instituciones vayan? Porque hay que decir que en la primera rendición de cuentas, que fue el 30 de abril del 2010, nunca se nos olvidará eso, llevamos casi que a la fuerza y amarradas a tres instituciones. Hoy en día, por ejemplo, en la actividad de octubre del año pasado, la número 16, participaron 65 instituciones del país y todos dirán, ¿cómo hacen para rendir cuentas? Bueno, ya tenemos una metodología que empezamos a desarrollarla gracias al apoyo que nos dio en una comisión especial que armamos, donde estuvo el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica e inicialmente incluso estuvo la UNED, que después por distintas razones tuvo que distanciarse por otros objetivos que buscaban y que no podían acompañarnos. Pero siempre hemos considerado a la UNED un socio importante en este proceso. Ahora se incorpora también la Universidad Nacional. Pero lo cierto es que hemos logrado desarrollar una capacidad metodológica, con lo cual demostramos una responsabilidad y una capacidad de construcción de diálogo para hacer que las cosas sean. Porque aquí no se trata de establecer, bajo esos conceptos de poder equivocado, de que yo tengo que dominar al otro, sino que tengo que entender cómo yo convenzo, cómo yo demuestro la legitimidad que tiene que tener la institucionalidad del país a partir de que la ciudadanía crea en lo que está haciendo esa institucionalidad. Si no lo cree, el país entra en crisis y la institucionalidad también. Y entonces sucede lo que ha sucedido en otros países. Que entonces la ciudadanía se encuentra en una institucionalidad seria con la cual tener una contraparte para resolver los problemas y creer que realmente se van a resolver. Bien, les recordamos que si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirnos a nuestra página ondownet.com, a nuestro correo info arroba ondownet.com o a través de Facebook Live, ponernos sus comentarios aquí, porque es una oportunidad excelente de poder conversar con don Carlos de Territorios Seguros. ¿Cómo se organizan ustedes como organización, como movimiento? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se convocan? ¿Cómo hacen capacitación? ¿Verdad? Porque, bueno, usted tiene muy clara la metodología y tal vez la gente en Pocosí la tiene más cercana, pero estamos hablando de 25 cantones. Sí. Bueno, le puedo decir, hace poquitos días, el 9 de junio, 8 y 9 de junio, hicimos el primer Congreso Nacional de Territorios Seguros. Ahí logramos reunir más de 100 personas de todo el país, que incluso muchos no se conocían, ¿verdad? Y eso fue muy interesante, con el apoyo de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, hicimos el evento y logramos demostrar la efectividad de la metodología que hemos venido impulsando, donde pudimos establecer un debate sobre temas muy fuertes, muy profundos, y en donde las personas pudieron encontrar respuestas o generar propuestas. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos logrado, digamos, entender es que tenemos una forma metodológica de poder discutir estos temas de cómo la persona se construye como el soberano, lo que eso significa, las responsabilidades que tiene y que a pesar de que cada territorio es autónomo, porque eso hay que decirlo, cada territorio depende de sí mismo. En nuestro movimiento, digamos, yo, por ejemplo, no represento a nadie, como ninguna persona integrante de un territorio representa a los otros, cada persona se representa a sí misma, porque tiene la responsabilidad de responder por sus actos. No puede llegar y decir, yo voy a hablar en nombre de la comunidad, porque a la comunidad puede ser que no le interese lo que la persona esté planteando, sino que tiene que ver propiamente con la capacidad que tiene la persona como tal de llevar un tema de discusión con una capacidad de propuesta de lo que puede y debe ser. Entonces, ¿cómo logramos nosotros esos niveles de articulación? ¿Cómo se comunican? Bueno, resulta que empiezan a haber problemas que salen del entorno donde está la persona que participa en el territorio. Voy a poner un ejemplo. Salud. ¿Qué es salud? Salud no es la caja. Esa es una parte, salud. ¿Qué es educación? Bueno, no es la escuela donde estoy. Tiene que ver con las oportunidades que ese modelo educativo me da a mí para poder generarme oportunidades para poder avanzar. Los temas, entonces, pasan a ser temas transversales y de esa forma, entonces, personas de distintos territorios empiezan a encontrarse y formar grupos de debate y discusión para hacer propuestas desde sí mismas. Un ejemplo muy grande que hemos llevado, que es el más, digamoslo así, el más avanzado, es con el Poder Judicial que en este momento está en todo el modelo de justicia abierta. Es el único Poder Judicial de América, de Iberoamérica, que ha tomado la decisión de establecer un proceso de justicia abierta. ¿Qué significa esto? De abrir las puertas para discutir qué está mal, qué está bien y meter a la ciudadanía, perdón, reconocer que la ciudadanía tiene que participar en ese modelo y de esa forma, desde el 2012, venimos en un proceso con el Poder Judicial que ha permitido empezar a hacer un conjunto de cambios importantes, muchos de ellos a partir de proyectos pilotos desarrollados con nosotros. La Contraloría General de la República es otra institución que ha venido desarrollando criterios y conceptos de ese tipo o también podemos decir la de CEP, igual podemos hablar de esto con la misma caja, la caja costarizante del Grupo Social, hay un conjunto de instituciones con las cuales hemos venido construyendo procesos y modelos de participación ciudadana en la toma de decisiones que no tiene que ver de consulta ciudadana porque una cosa es que me inviten a mí a ver qué pienso y otra cosa es que yo participe en la toma de decisiones. Esa es la gran diferencia entre participación y representación. Cuando a mí me representan me invitan para que yo valide lo que el representante dijo, no para que yo incida en la toma de decisiones. ¿Cómo inciden en la toma de decisiones las personas que están organizadas a través de territorios seguros? Bueno, lo primero que tienen que hacer es prepararse. Voy a decir un ejemplo concreto. presupuestos participativos en la municipalidad. Ese es un tema central. Las personas no saben que tienen todo el derecho y toda la facultad porque así dice la constitución y así dice el código municipal que para organizar el presupuesto municipal las personas tienen que reunirse por distrito para definir cuáles son los proyectos estratégicos que tienen interés en desarrollar. Es a partir de ahí que se construye el presupuesto y de esa forma entonces poder lograr y poder entender que la persona tiene la responsabilidad de plantear ese modelo de desarrollo. Para eso la persona tiene que saber dónde vive, cuántas personas habitan el entorno, tiene que saber empezar a entender porque lo sabe también lo que tiene que hacer es ordenar mal las cosas, sabe muy bien a qué se dedica la gente, cuáles son las oportunidades ahí, cuáles son las ausencias de oportunidades que hay y empezar a ver cómo se construye eso. Entonces, las personas en territorios seguros tienen que preocuparse como al soberano que son de conocer el ámbito de la ley y el ámbito de la constitución para dar la respuesta en el marco de lo que esa ley establece o incluso para replantear lo que esa ley debe ser. Vamos a decir, por ejemplo, en esos momentos hay una gran crisis con el reglamento que es un reglamento que está por debajo de la ley. Los funcionarios quieren hacerlo creer como que si fuera una ley, pero es otra cosa. El reglamento, por ejemplo, de las juntas de educación en las escuelas, donde no hay transparencia en el uso de los recursos económicos que van a los comedores escolares. Eso es un problema muy serio. Son miles de millones de colones que se pierden, que los puse yo con mis impuestos. O, por ejemplo, el reglamento que acaba de aprobar el INDER que excluye a la ciudadanía de tener una participación más activa en la toma de decisiones en el interno. Esas cosas, la ciudadanía tiene que empiece a estudiarlas y a tomar decisiones de cómo se hace para incidir en los cambios o en cómo deben ser esas cosas. Bien, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen dudas y quisieran también acercarse a territorios seguros. ¿Cómo podrían vincularse al movimiento? Tenemos ya una pregunta también por allá. Sí, estamos acá en la transmisión de Facebook Live. Queremos mandarle un saludo a Carla Mora que está en sintonía y también surge una duda desde acá. Le queremos consultar. Guapiles es uno de los poquísimos cantones de este país que tiene el privilegio de tener una frecuencia de televisión local que es el canal 36 de televisión abierta. ¿Ha habido algún involucramiento de los medios de comunicación regionales con el movimiento? ¿Cómo pueden las comunidades aprovechar los medios regionales? En este caso Pocosí tiene ese privilegio que creo que solo cuatro cantones en este país tienen de realmente que haya medios de comunicación locales que también conversen de la realidad de las comunidades y se involucren en presionar a los políticos para que cumplan con su deber. Sí, en un momento abrimos un programa en Pocosí tenía un alto rating pero en un momento determinado nos cerraron el programa ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque casualmente pusimos en evidencia como el alcalde de turno en ese momento no tenía ningún criterio de una situación muy concreta voy a decir lo que era la construcción de la escuela de policía que está en el cantón de Pocosí ¿verdad? Pocosí además de tener esa condición de tener esa emisora de televisión también es el único cantón donde hay una escuela de policía una cárcel hay este tenemos el único gueto del país es el único lugar donde construyeron entre otro montón de proyectos de vivienda de interés social uno especialmente donde hay 80 personas que tienen alta discapacidad y no tienen condiciones para poder estar en poder moverse en esos lugares entonces el tema es que nosotros tenemos que más que poner en evidencia las cosas es cómo corregimos cómo hacemos para que entonces las las acciones que se dan en el cantón se transformen en una oportunidad cosa concreta si tenemos una escuela de policía porque la producción de alimentos de esa escuela de policía no se da como derecho exclusivo a los habitantes del cantón de Pocosí podríamos producir eso de hecho en estos momentos en territorios seguros hay un grupo de mujeres y jóvenes que se están organizando para montar una industria de pollo y huevo para surtir escuelas instituciones y al mismo comercio quieren quieren surtir a la escuela de policía y entonces la escuela de policía dice que no porque hay una persona de San José que es la que otorga eso entonces cuál es nuestra oportunidad por tener una escuela de policía qué ganamos ha bajado los niveles de violencia ha aumentado la paz la seguridad qué significa eso un costo más para nosotros a cambio de que la permanencia de una cárcel qué ventaja nos da de hecho el lugar donde está la cárcel por los que no saben es uno de los cantones que empieza a tener mayor crecimiento de la pobreza y mayor deterioro de la plusvalía de los terrenos que están alrededor de esa cárcel eso no pasa aquí en Belén con la cárcel que hay acá o sea por qué a nosotros nos toca la desigualdad social y la vulnerabilidad son temas de discusión que tienen que ver casualmente con las políticas públicas que definen cómo se hacen las cosas y cómo empezamos a revertir ese tipo de situaciones porque las estamos logrando revertir a partir de eso es una ciudadanía que asume su tarea cada persona lo hace y actúa y aprende a hacerlo Don Carlos también nos saludamos a Yaron Bartal que también se ha unido a la transmisión también nos comentaban un poco acerca de cómo Guapiles es un cantón donde muchas familias de zonas en vulnerabilidad en San José fueron mudadas allá y se les hicieron proyectos de vivienda allá entonces la comunidad original de poco sí recibió un influjo de migración de gente que fue sacada de San José y fue llevada allá eso generó una serie de problemas sociales que tal vez ustedes están viendo hoy y que tal vez explican esa inseguridad un desarrollo desordenado nada más mandamos gente para allá y a ver qué hace con ella digamos eso es cierto o sea uno se acostaba al frente de un potrero y cuando se levantaba había una urbanización cómo construyeron eso nadie sabe cumpliendo cuáles requisitos nadie sabe lo que sí era cierto es que se dio la migración forzada más irresponsable de la ciudad del campo y de esa forma casualmente llegaron personas que no tenían dónde estudiar no tenían agua no tenían escuela no tenían servicios y eso aumentó y afectó totalmente el proceso de bueno generó un desarraigo muy grande entre quienes llegaron y sobre todo aumentó los niveles de violencia pero digamos ese caso Pocosí pasó a ser el cantón de mayor crecimiento poblacional de Costa Rica aumentó un 43% según el último censo en los últimos 10 años o sea eso demuestra la seriedad del caso pero además eso no pasa solamente en nuestro cantón ¿verdad? o sea cuando uno se pone a ver un cantón como a ver un cantón que lo ponen como ejemplar Curriabat ¿verdad? Curriabat está haciendo lo mismo lo que pasa es que se mantiene callado o sea aquí hay lugares que tienen el privilegio de que la prensa y los órganos del estado lo tienen callado pero por ejemplo este la Curriabat se firma como el primer el primer gobierno local para entrar en municipalidades abiertas dentro del modelo de gobierno abierto nadie sabe nada y en este momento no está cumpliendo nada pero rinde cuentas la municipalidad de Curriabat no no rinde cuentas o sea lleva un grupo de ancianos en una buceta para que entonces el anterior alcalde les contara un cuento un cuento de una ciudad dulce y eso no es el tema de la rendición de cuentas la rendición de cuentas es propiciar capacidades en la ciudadanía para que esa ciudadanía tenga capacidad de intervenir en la toma de decisiones y cuando personas de territorio seguro se acercaron para que les rindieran cuentas les dijeron que eso es una reunión privada cuando está en el código municipal que tienen que rendir cuentas entonces el tema aquí no es que hay unos malos y otros buenos es que tenemos un problema muy serio que tiene que ver con el cumplimiento de la constitución política el reconocimiento que tienen que tener las personas funcionarias de que hay una autoridad superior que es la persona ciudadana que es la que con sus impuestos y muchas veces con su miseria y su desigualdad social hace que el país funcione cada cinco que se roban en este país se lo roban a las personas ciudadanas incluso a los indigentes los indigentes pagan impuestos y pagan el impuesto más caro que es el impuesto consumo cuando ellos recogen una limón y van a comprar incluso un licor donde el chino es porque ya están pagando los impuestos para poder el país funcione de esa forma entonces claro Pocosí ha tenido problemas muy serios pero es un ejemplo del reflejo que se da en todos los cantones hay cantones más donde los gobiernos locales son más corruptos que en otros Talamanca por ejemplo es un ejemplo de alta corrupción donde las mismas instituciones todas juegan un papel en Talamanca usted llega al Ministerio de Salud y ahí la oficinista le pone hasta por escrito en esta oficina los documentos públicos son secretos y entonces uno dice pero de qué estamos hablando ahí la municipalidad se anima bueno la municipalidad lleva el récord de alcaldes que han ido a la cárcel en todo el país por actos de corrupción eso hemos hecho una cultura que tenemos que ver cómo rompemos y una institucionalidad en todos los poderes de la república incluyendo el poder judicial que hemos tenido que denunciar situaciones muy graves porque la fiscalía ahí permite y aúpa situaciones de corrupción que tenemos que ver cómo corregimos porque si no creemos en la institucionalidad entonces no vamos a tener cómo lograr que el país se enrumbe porque si no hay institucionalidad que se respete no va a haber ley que pueda desarrollarse eso es lo que tenemos en juego a partir de este proceso de construcción de personas que como el soberano tienen que asumirse como la autoridad superior según lo establece la constitución desde la modificación del 3 de julio del 2003 perdón del 31 de julio del 2003 Don Carlos muchísimas gracias por acompañarnos Don Carlos Campos coordinador del movimiento territorio seguros gracias por compartirnos toda esta información y también por llevar a cabo una propuesta tan innovadora quizá de los proyectos de participación más interesantes que hemos tenido el chance de conocer en los últimos meses así que le invitamos a usted también a continuar enviándonos sus preguntas o a contactarse también con territorios seguros no sé cuál es la forma de vinculación porque sé que no tienen página web pero una página de facebook si hay una página de facebook que se llama territorio seguros también hay un número que es el 8769 8714 ahí nos llaman y con mucho gusto coordinamos para ir ahorita como decíamos estamos en más de 25 cantones y vamos a tener una actividad de gala de rendición de cuentas ahora el 27 de julio que si alguien quiere participar se comunica con nosotros para acreditarlos y ver cómo pueden participar y además de eso también en el país ya estamos construyendo más de 400 territorios seguros en todo el país entonces ya es una estructura ciudadana que empieza a tener una presencia muy importante y de mucho impacto la actividad de julio es en Guápiles va a ser en Pocosí claro en Guápiles en el salón parroquial a partir de las 8 de la mañana muy bien muchísimas gracias por escoger este ratito escuchar nuestras informaciones y le invitamos a continuar viendo nuestras transmisiones en vivo a descargarlas a través de nuestro sitio web don Carlos muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros nuevamente gracias por la invitación gracias